y tiene guanábanas mira mira la grande que tiene acá mi gente ya ni la salud de buenas tardes andamos aquí en casa de carmelita amiga de irme a la vecina hola mi chiquita hola mi chiquita bueno pero es que no me conoces me taladre y labre mira cuántos nantes va a tener y ellos aquí tienen palma de cocos miren está cargadita de cocos y no se ve porque está de contra el sol miren los manches miren todos los manches que va a tener racinos y racimitos bueno voy a ayudarle a mi hermana a cortar y como les digo buenas tardes amigas pues estamos acá al otro lado de la barda de la casa de mi cuñada irma aquí con pues amiga de irma y vecina nos van a dar escojitas de guanábana pues mi nuera Ruth quiere que le mande unas hojitas de guanábano porque tiene una amiguita que tiene cáncer y creo que pues han recomendado este té verdad hermana de las hojitas de guanábana para las personas que tienen cáncer y para qué más es bueno la mera fruta verdad también y pues aquí está miren aquí hay frutas entonces esta fruta de guanábana se da para estos lugares para el clima frío no se da ustedes que saben amigas que viven por ahí en los climas templados esta hoja se parece más o menos a la hoja del árbol anona también yo creo que la bola va y las voy a poner a secar y este pues allá en puebla yo fui a buscarlas en un lugar de cómo se llaman las tiendas de esas de natural después donde venden toda la herbolaria todo eso que se dice como dice mi chula estaban a 20 pesos una bolsita y traían como unas 10 hojitas y entonces ya me dijo mi hermana órganos hermana carro el señor roberto y la señora carmelita tienen un árbol y en este acá telas de las cortas y este ya no las compré allá para para mandarle pues a mi no era que tiene una amiguita que tiene cáncer y por primeramente dios que le ayude no pero estas son hermana porque bueno ahí está la fruta a lo mejor aquella no eran de guanaba no eran de otro de otro árbol está bien grande ya la guanábana esa pero todavía no está buena va que no y hasta yo me voy a a mí también me habían dicho que tomara este té de guanaba de hoja de guanábana para esto de mis quistes como ya les he dicho yo tengo que tengo un quiste más que pues es el que está más preocupante que el que me tengo que estar como monitoreando como cada seis meses o tres meses hacerme un ultrasonido para ver el tamaño desde que no ha crecido pues cuando me hicieron una biopsia la doctora está por quererme mandar a hacer otra biopsia o algo así para ver si no era maligno y pues gracias a dios este no salió malo y bueno el año pasado que va a ser ahorita en abril que me hicieron los estudios todavía no encontró la doctora en el mismo tamaño que estaba de tiempo atrás de hace ya tres años que me hicieron la biopsia y no ha crecido ya está en el mismo tamaño pero si es muy molesto me molesta mucho porque si está un poquito pues grandecito y más que tengo acá también que se me forman a mí se me forman como unas unas bolsitas de líquido en la parte izquierda y ese también me lo tienen que estar como pues sacando con jeringas en la parte derecha no nada más este en este en esta parte es donde se me forma las bolsitas esas de líquido creo que también mi sobrina lo hace le tiene eso verdad petra eso es que no es este o sea muchas mujeres se nos hace se nos forman esas bolsitas de líquido bueno entonces me apuro a juntar hojas amigas y luego continuamos mis chulas pues todavía seguimos amigas y yo nunca le digo a mi hermana que nunca había visto la mera fruta en los árboles parecemos hormigas le digo esta corte corte las hojitas pero pues ya vienen las nuevas ya está retoñando y ahorita estas zonas ya tan este ahora sí que esas zonas pues y estas zonas buenas las que ya están este las que ya están esas zonas para los tres es muy bueno tomarlo a mí también me lo recomendaron que me lo tomara para eso por si al caso no por si pues el mi esto se vuelve algo malo verdad espero un dios que jamás se me ponga que se haga se convierta en algo si tienen mucha tierra yo creo que va a costar que las las valen bien las valen bien bien y todavía tengo tiempo de ponerlas no es pura tierra ahorita mucho 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 polvo y hay unas pues que ya las está quemando pues el sol el sol pero pues ya entonces como quiera tiene que ser si estoy diciendo a mi hermana miren qué bonita está esta bien grande pero todavía está tierna le estoy preguntando a mi hermana que serán estas es su flor son como los pitones verdad o como se dice los brotes sin alburro son como sus brotes miren porque aquí lleva más más brotes miren estos son como sus florecitas aquí lleva más brote ya lleva y tiene tiene unas cuantas ahí aquí otra tiene bastantes bolitas y aquí con la mano es aquí te voy a mandar tus hojas ruth y mira no están como se dice tan viejas pues verdad hermana porque luego ahí las que venden en las herbolarias ya están de maños allí que lo que tienes ya tienes que qué bonito color de vestido de mi hermana déjole mira hasta su cara color rosadita bueno te voy a ayudar pues bueno ya corte todas las hojas le corte un buen le corte un buen pero bueno también me voy a yo creo que dejarme unas unas para mí para actualmente pues están bien sucias pero dicen que no es bueno lavarlas porque se pueden se pueden podrir miren cómo me quedan las manos y este y bueno pues no ahora sí que ya no tuve que comprarlas porque les digo que en las en las herbolarias están caras están caras o sea veinte pesos unas bolsitas así pequeñitas y traían como unas yo pienso que ni las diez hojitas bien poquitas y lo bueno que mi hermana me recordó que que aquí este tenía aquí vecino pues las canelitas nos conocemos de años y este hoy también hubieras cortado más para evitarle la tirada de hoja porque como la está tirada me evitan la barrida le digo no pero ya con estas porque pues ya no alcanzamos tampoco muchos arriba y para dejarle también hojitas a la fruta porque ahorita está este ay esta guanúquita el jabón este está echando su su brote ya de ahora sí que las nuevas y tienen fruta ahí y bueno mis chulas pues entonces ahorita vamos a cocinar vamos a cocinar para los pájaros que les dije que en la mañana estaba cocina iba a poner a ruir mi hermana las huilotas huilotas no sé yo le digo pájaros o aves y este vamos a comer con los palitos y las huilotitas y bueno señora Sheila se iba a ver a Chucky dice la señora Sheila que pues que ya no van a ver a Chucky por un rato espero que Tito pues si haga videos y saque a mi Chucky allí en los videos que les iba a enseñar mis las otras el otro huerto de Molonqui que estos yo las planteguita hizo los los pocitos y yo yo las yo las planté miren qué bonito va miren creciendo con mucha vida ese se cayó hermana yo creo por el agua estos tienen tenemos que ponerles como unos palitos para que se vayan enredando así como como el frijol y bueno mira ahorita vamos a plantar más ahora voy a hacerlos hoy yo no tengo fuerza estoy muy desnutrida y mareada mira yo soy la buena para la mano para plantar tú eres buena para hacer los pozos ve a ver los que tengo ya mejor pues ya pues ya y no muñe muñe lo vas a aplastar vente vente muñe vamos a poner este palo ahí para que se vea ahora este palo está negro tú por qué es palo prieto no ya te hace o quemado no digo porque hay palos prietos que le dicen no que hayan el palo prieto ay mi gente ajá si es lo que les digo que son como varitas de ahorita van como varitas de frijol que se van necesitan un palito para enredarse ahorita vamos a traer otro poste y quita salvo otros otras varitas que dejamos que dejé y las ya plantea ya me juco y ya y pues yo creo que ahorita que llegue las voy a ver aquí hay que plantar los otros porque se puede enredar quítate ya algo encontró algo encontró quítense le va picando a la crán guachitas vénganse muñe vente ay me hubiera traído a mi chuki para que estuviera aquí pero es muy chillón el chuki no puede viajar señora señora shayla el chuki no puede viajar es apenas y lo llevo las vacunas iba chichi el pobre ok bueno voy a ayudarle entonces a mi hermana le esta poniendo postes como decimos acá a cada plantita ya dejo uno ahí otro acá y ahorita vamos a poner este que esta acá como mi ya tiene muchos aquí miren muchos postes ay se me mueve mucho el teléfono entonces les vamos a ir poniendo para que ya vayan ellos enredándose y la esta como se llama moringa tiene harta flor ajá bueno voy a ayudarle bueno mis chulos pues esta cosa pesa más que yo y se mira así como eh como un poquito oscurito porque está nublado verdad están haciendo noticias que va a llover y bueno mi hermana dice que uno aquí un larguito para que te quepan los 4 para que te quepan los 4 así larguito ay ya me di acá en el hueso ay ay no eso fue mi risa ay dale 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 no pierdo el tino nunca he trabajado a pico si contábamos chiquitas mi gente contábamos chiquitas nos ponían a escardar la milpa este el abuelo el otro el otro que nunca trabajó pero era el pues el era el patrón dicen que un flojo este hace trabajar por eso este así como que heredamos su yo más pues heredamos su por lo del abuelo él nomás en su caballo dando órdenes hagan esto se hace así se hace esa y de chiquitos en aquellos años gente no se usaba los químicos esos verdad hermana ah como se llaman de lavo no no los líquidos para matar los bosques ah no no para matar los bosques de las milpas tenía que ser fíjense que me acuerdo de eso y y teníamos me acuerdo más de lo de antes que de lo de reciente si pasa algo ahorita por ejemplo algo que me digan hoy y mañana ya no me acuerdo y cosas yo creo que se quedan muy muy grabadas en mi memoria este y tenían como les decían talachos ajá eran así así tenían una cosita cortita verdad un palito fíjense ya se me iba a venir el pico a ver está aguado y y y ahora sí pues éramos hartos guachos allí nietos porque para que iban a contratar este piones y pues en la casa así detrás ahí en diciembre mi primo balbi pues allí nos íbamos este cada quien con su talachito pues a a la toda la milpa ir surco por surco para irle quitando el bosque yo si puedo mira mi hermana si pues vamos a hacer otro plantillo muy chulas y eso es que soy presumida y que estoy estrella no ella se sabe mas ustedes saben mas que yo la raíz hacia abajo verdad hermana ajá y este vamos a ver como irá hermana a ver si no voy a poner un terroncito así ajá y veo pones a ver que tanto de todo lo que estamos plantando todo que tanto se da verdad hermana ajá era este que te lleva su de esa hojita para abajo ajá ajá así así chiquita así de distancia ajá lo pusisteis muy lejos del otro pero bueno muy lejos si porque todos si ajá porque ahí luego en tigrita aquí van por el otro si es que no le quiero romperlas miren compadre quien iba a creer verdad que son palitos varitas que pues ya están cortadas y como como retoñan por eso sí es muy bueno por el cabello y miren chula me corté el cabello y la muchacha parecía hormiga me lo trasquiló todo miren no te dejo nada yo te lo hubiera cortado nada bien cortito y apenas pues lo llevaba ya crecido eh pero pues ya lo sentía así como seco de mis puntas como yo lo tengo muy delgadito y luego la plancha me lo y la secadora me lo me lo seca pero cero caídas miren ni uno ni uno ni uno ni uno pero no me van a pedir y ahorita no tengo ya ahorita una señora no pues ahorita no es para dar ya que crees quité la huerta grande espérenme que crezca y tengamos nuestro propio huerto guita y yo voy a enseñar las calzones jajaja y morados jajaja sopos fluorescentes jajaja jajaja para que hay que caber todos ya eh nomas dejen que tengamos diles hermana que nomas tengamos el huerto que cuando tenga el huerto que les va entonces si ya va a tener para surtir jajaja jajaja pero aqui estamos en el terreno de mi cuñada yo no se como vamos a hacer ni permiso creer que le pedimos estamos plantando en en terrenos ajenos jajaja jajaja este como quera que le vamos a dar dijera su papá de ella el de vosotros jajaja jajaja si eh hemos estado usando eso y de verdad a mi si me funciona no se a toda la gente como le pasara este le deberia decir a a Cirila que funcionan aunque esten secos calla si pues aunque esten secos mi hermana los esta usando y es mi hermana mayor mi hermana Petra ajajaja y este y es igual pues sirve y yo tambien ya estan secos pues ahorita la esperanza es de estas ramitas y las que tengo alla pues estan en estan en los sesos en maceteros en maceteros pero pues si alla en pueblo estan en el campo pues yo pienso que pues no van a necesitar agua desde aqui cuando yo venga a trabajar en la tienda pues le voy a estar poniendo aguita este esta podrio normalmente ah si si la verdad ese no importa ese se acaba de poder y ya cuando venga le voy a poner los sesos para que van ya estaban bien bonitos pero el gallo se los comio bueno pues eso es para la gente nueva que no saben de esto yo les mostre en un video tambien este estos arbolitos que como los tengo alla en la casa ya de grandes y bueno pues si son muy buenos chulas la verdad funcionan muy bien este fue lo que estabamos hablando asi con doña cefe pues de que pero dice que ya les cuesta mucho trabajo y lo consegui si porque ya hay cercas en sus alrededores ya esta agotado se lo llevan si se lo ya se lo llevan a vender a Puebla este ya ves que los manojitos que le traje a mi hermana pues yo ya los compre aca en Puebla ajá ya no osea le trajiste ahorita que viniste tres nomas le consegui que traes una de esas araña ay no se me suben las arañas mira que es este mi balita uy no se una gallinita como les dicen a las estas de colores ay se cayo si y si que se esta agotando pues el molon que tienen que ir ya muy muy lejos es que al ser bueno al estar agotado es porque es bueno y ya pues no tardan yo creo que ahora si que tambien como te digo a tenerlo ahora si en las tiendas herbolarias porque en las tiendas herbolarias no se encuentra todavia y este esto es secreto de ahi de esa comunidad bueno no era ya no es secreto y ahi doña Sefi pues ella me agradece mucho que yo soy la que le estoy ayudando con sus compras de shampoo porque ahi ella no vende todas las señoras hacen su propio shampoo esas señoras ahi no compran shampoo ellas hacen su propio shampoo no ellas no usan de otra tienda por eso casi todas tienen unas trenzotas hasta aca ay tu cabello que tienen y este y si no tambien que lo usen que lo usen bien si es lo que les dije una cosa para que haga provechos como le dijimos a una le dije a una mujer que una amiga que si tenia muy poquito pelo y este queria un solo rollito la que vino a la casa ah si si ya la conoci la que vino de Estados Unidos ya la conoci ella vino se podia haber llevado muchos y en carro vien le digo no esperes que con una sola echada o dos veces ya iba a estar todo el pelo a veces se necesita dedicacion y este a Elena le vendiste uno no se los puso si no es que ella no los usó no se los regalaste vea que si el rollito ya no me acuerdo un rollito dos se dejo no me acuerdo no los uso no se los puso entonces asi no y ahorita tiene el problema grande de que se le esta cayendo mucho pero si alguien me dijo pues dale un shampoo si son tan buenos le digo pues es que si no me lo pide un cliente amigas porque uno no sabe que reaccion le puede hacer en su cabeza tambien entonces digo yo pues uno ha comido nunca queda bien si ella me dice claro que era un shampoo pues si pero ella esta oyendo que si estaba muy bueno pero no y mas que nada el mero molonqui osea que ella lo tuvo no se si lo planto no le hemos preguntado yo le di ramitas para que plantara si si lo planto pero le pregunte dijo que no sabia no se había dado cuenta a lo mejor las gallinas ahí por las gallinas se lo comen ajá pero este pero si 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 funciona amigas yo les digo que también cuando yo tenia mi perdida de cabello muy grande pero era por la tiroides que yo no sabia que tenia la tiroides nomas ya me daba miedo peinarme o bañarme porque todo el cabello asi y aqui ya tenia pelon bien pelon yo y de repente pues ya dije voy a usar esas varitas pues que me habian dicho las señoras pero igual tambien estaba asi seran buenos o no osea hasta que ya no me puse en paso osea a la gente le entra en la coriza pero si tiene que ser con devoción porque si nada mas te lo pones una vez como Petra mi hermana ahorita ya se puso bien y se le olvida se le olvida y que ya porque si uno entra a bañar si quieres salir rapido y ya no quieres estar con las prisas pues todo el tiempo ajá entonces no asi se funciona a ver como como va a ir pues si crecen va a haber muchos va a haber bastante si ajá y allá tenemos mas allá adentro allá en aquel lado estos son los que plantamos la otra vez que vinimos ajá y pues ya las replantamos porque ya se vean si pues ahi estamos en toda mi chula seguimos hay buena hermana gracias vamos con la hacha el hombro el pico vamonos a sembrar venimos para la cocina y pues ya esta acá la hermana mayor casi nuestra madre porque asi la respetamos la queremos y ya esta adorando los los pajaritos pues las huilotas en chile ajo que les salen a ellas de rechiparse los dedos guaches que tentacion jajaja jajaja pero no a tus hijos no les gusta a ver que no las tetas son probables melo beto a lo mejor si a ellas se la mostran ay si vean si recuerdan pura tentacion y nomas tienen la pura pechuguita porque las piernitas estan mas secas que las mias bien jajaja 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 si le va a poner ayer no se lo puedo poner ahi voy a dorar aparte ah ok para que la que quiera le ponga porque lo se ha hecho ahi no porque eso estan como a gritos ajá por eso por eso mi hermana dijo que aparte aparte ay guisando ella ay mi hermana asi que siempre la miran en la cocina guisando porque a ella le gusta su sazon de ella su sazon de ella si lo hubiera hecho yo este si de ahi tu querias pues echarle pues si otra vez asi su guita le salen muy ricas a mi tambien le salen ricas yo tambien se cocinar mis chulas nomas que a veces pues no me dejan jajaja jajaja por algo no me han de dejar jajaja pero hey la otra vez les hice el espinazo vedamita te acuerdas? si y hoy tito? va a costar de jalas y muy rico nos salio ustedes lo reconocieron que son buenas si si no crean que no nomas que a veces ay mis chiquitas se mochan mi hermana a la cocina la horna hoy no queremos a veces no quiero pero de que se se porque son bien ahora salio asi decían antes no hermana nada no hermana gana te la aneja echa mamelas aunque sea por los perritos ajajaja mi hermana holga hacía unas memelonas era asi para mi abuela tenia como 5 perros y antes y tu tambien ajajaja la abuela a la que estuviera a la nieta que estuviera allí ya estará caliente que? no se que a la nieta que tuviera allí mi maynez las ponia a hacer memelas a hacer memelas y ahorita pues se nos antojaron unas tortillas calientitas les digo a las mujeres pues que creen que se nos olvidó espérame un tantito se nos olvidó comprar tortillas espérame hermana cuatro mujeres no si si tu continúe le digo acá cuatro mujeres y no fuimos a comprar tortillas ay espérame un tantito y porque ahorita tenian este no el comas todavia no esta asi si que tenian frias pero es que la tortilla calentada la verdad no entonces ahora di que te estas ganando la morena porque ahorita no es la aneja no esta amarilla es morena ahorita me estoy ganando la 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 oye escuchas a tu hermana hermana tengo a mi hermana tela en el telefono saludos hermana hermosa te mando un abrazo tambien otra hermana en el telefono ahora si la escuchas como nos hace falta tenerla aqui para estar todas completas juntas verdad dices que nomas escucha tus mormollos ay hermana ahi vas a escuchar es que porque tengo el audífono en el video y si se hace frotillita mi chula es que la vas a escuchar en el video es que me dicen que soy huevona que soy esto ah suele gritar su huevona si ya tiene a su hermana comiendo mira ya ya tengo a mi hermana mayor ya sentadita comiendo que no co se esta ganando la morena que no cocino que soy huevona es que me agarran de carrilla una muchacha se llama Alma Silva saludos Alma señora pues yo si soy huevona yo nunca he dicho que soy bien buena porque se que si se hacerlo si se hacerlo todo 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 ah no hay algo que no se hacer con enix tamale no le calculo a la a la yo si se el otro día el otro día elena estaba comprando un molino y y estabamos mirando los molinos de mano y dije a eso yo no quiero recordar porque yo me acuerdo cuando me ponían a moler mucho el de manos ajá me hacía mucha fuerza y las gallinas cantando que pusieron un huevo a medio día y no creo que era pero eso no quiere decir que estoy presunida y nada uu te acabaron con eso tu crees por ejemplo ya no puede uno hablar nada no este yo si no me gusta yo no soy presunida este pues si enix tamale es el unico que ya no me sale y yo veo que elena ya le tiene la medida osea ya no mas agarra y y le sale bien bonito enix tamale yo si se ponerlo y nosotros no lo unico que yo no se hacer son tamales ningún tamale yo traté ya tambien pero no me salieron pero dijo elena que era por la ceniza porque yo seguí paso a paso como elena me dijo y no no salieron blancos blancos y suelta la masa pues bueno mis chulas voy a darles de comer a mis hermanas a mi cuñada si si y ahora vamos a tener tortillitas hechas a mano y a mi no me va a quedar si a mis hermanas a las dos y a mi cuñada y que era poli oh si y si estas hablando con mi hermana esta la le mando un abrazo dile que te vengas a comer una huilota hermano esta ay que chiquita pájaros mira vamos a comer pájaros sin alguno son aves verdad silvestres aves silvestres pues aqui como no como esta prieta no se ve si esta cocida no se ve si esta cocida si como esta prieta no se ve si esta cocida no se ve si esta cocida pues si mis chulas entonces aqui vamos a andar conmiguita con mi hermana Petra lo mas que pueda porque con mi hermana ya se va a ir pronto no me va a tocar estar muchos dias con ella pero llega hasta el ultimo gracias a Dios la pude dar a abrazar otra vez a mi hermana mayor y que venga otra vez volvernos a ver primeramente ya dijimos que le vamos a pagar el pasaje y va a venir ya ya quedamos ya quedamos ya quedamos en eso va a venir a comer mangos porque ya miró toda la flor que tienen los árboles de mangos y pues tambien Natalia un abrazo a Mita me tocó todavía estar un dia completo con ella bueno ayer toda la tarde verdad Mita toda la tarde este y hasta mañana la vamos a ir a despedir y asi no estamos entonces pues me despido de este video mis chulas ahora si que las voy a bombardear con videos todos los dias todos los dias no se me vayan a aburrir no se me vayan a aburrir mis corazones porque lo lo tras que cae y dije yo que ruido me asuste porque pues fue un ruido que voy viendo mi teléfono y que le meto la mano y que le meto la mano y pero cayo asi como de por el lado de la bocina ese me lo mando a Cirila osea tampoco yo lo compre pero si si pero era tuyo y tu me lo pasaste a mi porque pues era de la amiga la amiga pues ella dijo no esta bien no hay problema que caiga se quede con ese teléfono y entonces cayo asi como de bocina con la bocina y la saco y le quito la S protector pero si se oye como como que le entro agua a la bocina porque se oye como guanga la voz asi y esa fue mi tragedia de hoy bueno pues ya hermana esperemos que hay pa dijera el señor las quiero las quiero mucho y que Dios las bendiga y gracias por todos sus apoyos bienvenidos a los nuevos suscriptores y mis saludos para todos y bueno no se olviden de dejar su like no hasta la proxima vamonos